Nos vamos en vivo hasta el hospital japonés. ¿Cuál es la situación en el lugar? En el San Juan de Dios está José Elio Alba. Perdón, buenos días. Así es como está, muy buenos días. Y la ciudadanía, al tomar conocimiento de esta información durante toda la semana, opta por no venir. Tal es el caso, como vemos, en la sala principal, donde la gente realiza las filas respectivas sentadas para poder obtener una ficha de acuerdo a la especialidad requerida. Está totalmente vacío la parte de limpieza de este nosocomio. Las ha colocado en los extremos, donde las ventanillas también están cerradas. Algunos carteles también que especifican de que en esta jornada de martes no habrá el expendio, en este caso, el poder otorgar a los pacientes la ficha respectiva. La gente no está haciendo fila, no ha llegado a este nosocomio, repetimos, debido a que tomó conocimiento acerca de esta medida de presión. Vamos a hablar con los guardias de seguridad en este momento, porque ellos son los primeros en poder dar esta información. Nos confirmaban, sí, extracámara, que sí, efectivamente, la poca gente que llega hasta este punto de la ciudad y les dice si habrá o no atención, ellos obviamente informan que esta situación ha sido suspendida. Señor, ¿cómo están? Muy buenos días. Vemos a usted también con sus diferentes exámenes circulando por este lado. ¿Qué va a pasar con el tema de la atención? ¿Habrá o no habrá aquí en el Hospital San Juan de Dios? Creo que están en paro. Mire, yo vine el día viernes para un traumatólogo. Tengo la radiografía y me atendió por la mañana. Y le dije, había un coso negro, como yo no conozco, le dije, doctor, eso es lo que me preocupa. Le dije, ¿qué será esto? ¿No será algo grave? No, eso es un pedo. Parece que llegó borracho, ebrio. Ahora usted tiene que recibir la atención ya, ¿hoy era? Sí, para ahora, él ahí ahora ya no hay nada, ¿no? Y los que atendían ahí, les decía, por favor, yo soy la ficha número 1, ya pasaron todos, y él me decía, negativo, negativo. Y nunca me atendió, me sacó, se enojó y no me atendió. Muy bien, perfecto, señor, ahí la palabra. Entonces, uno de los pacientes, de la gente que necesita atención médica, vamos a ir a la parte de afuera, le agradecemos, señor, por favor, por esa información. Vamos a ir a la parte de afuera para mostrar efectivamente que la gente está llegando. Señor, ¿usted tiene pacientes? ¿Usted tiene algún familiar acá, va a venir a visitar? Sacar ficha, vengo a sacar ficha. ¿A ir a sacar ficha? Sí. ¿Se enteró del paro de esta jornada? No, no me enteré. Hay paro, por el tema del Sistema Único de Salud, según los médicos no dan condiciones por parte del gobierno para la implementación de este sistema, entonces han decidido parar en este día, ¿qué opinan? Bueno, hay que, no sé, voy a consultar y después lo aviso. Perfecto, como vemos entonces, hay gente que todavía se está enterando de que en esta jornada habrá paro en el Hospital San Juan de Dios, además a nivel departamental en otros hospitales.